Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo Queridos hermanos, el evangelio que la iglesia nos presenta para este domingo del 18º del tiempo ordinario es el texto de Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 9 el texto de la transfiguración del Señor Jesús lleva a sus apóstoles al monte y se transfigura delante de ellos y a su derecha y a su izquierda aparecen Moisés y Elías y vemos como Dios desciende en forma de nube y dice Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo en este maravilloso texto de la transfiguración podemos contemplar la voz de Dios que revela la identidad de Jesús como su Hijo y en el Hijo el cumplimiento de la ley y de los profetas Los apóstoles allí presentes son testigos de la presencia de Jesús que muestra su gloria a la humanidad y cuál es el sentido que tiene esta solemnidad teniendo en cuenta el mismo transcurso de la palabra de Dios a lo largo de la liturgia en todos estos domingos es mostrarnos el reino de Dios La importancia de la transfiguración radica en el anuncio de la gloria de Dios y es que nosotros como iglesia hemos de recibir el anuncio del reino de Dios para nuestra salvación y anunciarlo a todas las naciones para alcanzar el cielo y es que las finalidades fundamentales por la cual Dios ha querido salvarnos es para la gloria de Dios y para nuestra salvación para que salvados y gozando del reino de los cielos podamos dar mayor gloria a Dios Este texto de la transfiguración nos sigue marcando la ruta que nos llevará a la liturgia hasta el último domingo del tiempo ordinario que nos hablará acerca de la venida del reino de Dios en la gran solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y es que la iglesia tiene que tender, tiene que caminar hacia la salvación hacia el reino de los cielos esa es nuestra meta nuestra meta no radica en las cosas materiales o terrenales sino ante todo en la gloria de Dios y en nuestra salvación porque estamos llamados a gozar de su eterna salvación y para eso ha venido nuestro Señor Jesucristo para eso se ha encarnado ha tomado nuestra condición humana para redimirnos para salvarnos y abrirnos las puertas del cielo para que nosotros podamos contemplar la gloria de Dios por toda la eternidad y podamos decir como Pedro Señor que bien se siente estar aquí ante tu presencia por toda la eternidad Señor ayúdanos a poner nuestros ojos en los bienes del cielo ayúdanos a poner nuestro corazón en tu reino transforma nuestra vida y enséñanos a caminar conforme a tu voluntad para alcanzar la salvación y darte gloria por la eternidad Amén Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil Amén 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 Gracias.